Escogí la carrera de periodismo porque desde el colegio descubrí una pasión muy grande por el mundo de las letras. Lo que más me gustó de la UES fue la excelencia de sus docentes, sin duda. El pensum académico tan completo y el hecho de aprender haciendo. Eso nos preparó a mí y a todos mis compañeros que se graduaron junto conmigo. Una de las experiencias más enriquecedoras fue cuando por fin pude ver un sueño hecho realidad. Vi artículos míos, entrevistas, perfiles que realicé, escritos que salieron de mi puño y letra. Trabajo en Panorama Internacional en Ecoavisa que se transmite los domingos a las 9 y media de la mañana. Estoy tras un trabajo en radio que es algo que me encanta. Pude experimentar hace algunos años en dos programas de radio diferentes.